Buenas tardes, mi nombre es Marlem Ceballos, coordinadora de capacitación de Global Links. Les damos la bienvenida a la master clase Modelo de Madurez de Ciberseguridad. Me gustaría contar con su presencia. El día de hoy tenemos la participación de nuestro instructor Ariel Salazar, quien es egresado de la licenciatura de informática por el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Es diseñador e implementador de mejores prácticas de TI a través de la experiencia obtenida durante seis años implementando y gestionando proyectos. Cuenta además con gran experiencia brindando capacitación, obtenida con la impartición de más de 30 cursos a diversos niveles a lo largo del país. Ha trabajado como habilitador de un SGC con base en ISO 20000, SGSI con base en ISO 27001, alineación tecnológica basada en TOGAF, auditorías en ISO 20000, procesos de ITIL y mesa de servicios. Además de participar en proyectos para empresas como la CNH, NEC de México, pronósticos para la asistencia pública, IMSS, entre otros. Entre sus certificaciones se encuentran ITIL Foundation, COVID-5, ISO 20000, Scrum Master, ISO 27001, TOGAF Foundation y Certified. La dinámica de la clase se manejará a través de preguntas acerca de los temas, los cuales iremos recibiendo exclusivamente en la sección Preguntas y Respuestas. Tendremos un espacio para contestar algunas a media clase y el resto al final de la misma. Cabe mencionar que si sus dudas son en relación con fechas y costos de próximos cursos, pueden solicitar informes a través del chat. Esta clase cuenta con un valor de dos PDUs que podrán hacer válidos de forma inmediata. Nuevamente bienvenidos. Adelante Ariel. Muchas gracias a todos. No sé si me escuchen. Bienvenidos de nueva cuenta. Quisiera compartir mi video, pero por alguna razón no me deja el zoom. Pero de todos modos reitero esa bienvenida a todos y por permitirme estar con ustedes un tiempo este jueves para llevar a cabo la tercera masterclass llamada CMM, que significa Certificación del Modelo de Madurez de Ciberseguridad. Si bien es cierto, es el tema de ciberseguridad, el tema de ciberdelincuencia, el tema de ciberataques, ciberdefensa, no es un tema nuevo. Es un tema que ya tiene mucho tiempo, empieza a cobrar auge. ¿Por qué? Porque la forma en cómo operan los ciberdelincuentes, la forma en cómo opera el crimen organizado, lo que busca es, a través de sistemas informáticos, de equipos telefónicos, de equipos que están conectados a la red, llevar su cometido, ¿no? Entonces, esta pandemia nos ha llevado a la mayoría de nosotros, personas, a las empresas, a trabajar de una forma más dinámica, a una forma más digital, en la cual el uso del internet, el uso de las comunicaciones, el uso de todos los dispositivos que se comunican a través de nubes públicas, de nubes privadas, hacen que esta forma de trabajo busque nuevas fronteras, nuevas formas, ¿vale? Al igual que nosotros como empresas estamos buscando innovar las formas de trabajo, la forma de poder consolidar nuestras actividades dentro de las organizaciones, también para malas causas, los delincuentes cibernéticos también están innovando en cuestiones de cómo pueden atacar, cómo pueden vulnerar o explotar las vulnerabilidades que existen dentro de sus sistemas, dentro de las organizaciones, ¿no? Esto, no sé si alguno de ustedes lo haya escuchado, haya escuchado hablar de... Es una certificación del modelo de madurez, basado básicamente en todos los contratistas que pertenecen a la cadena de suministro de la defensa de Estados Unidos. Entonces, es un modelo que está pensado y diseñado para ellos, es un modelo que actualmente no está liberado, todavía está en pláticas, todavía está en revisiones. La versión, la última versión que alcancé a descargar es la versión 1. Esta versión apareció en agosto del 2019. Ellos planean que todos los proveedores de la cadena de suministro de la defensa de Estados Unidos estén cumpliendo con algún nivel de certificación de acuerdo a la estrategia o al tipo de proveedor que funge para ellos. Todavía no existe una empresa que sea certificada, todavía no está liberado este modelo de madurez, todavía sigue en proceso de revisión. Se planea que para el 2021, el 1 de enero, se esté lanzando ya la versión definitiva de este modelo de madurez. Sin embargo, todavía no está como todavía asegurado o definido como un sí definitivo. Se planea que para el año 2025, toda la cadena de suministro y todas las personas, más bien todas las empresas que pretenden ofrecer un servicio o formar parte de los proveedores de la cadena de suministro de la defensa de Estados Unidos, perdón, estén siendo evaluados y acreditados por alguna organización que la Secretaría, que la Oficina de Sustento y Adquisiciones del Gobierno de Estados Unidos con concordancia con la defensa, van a aprobar y van a validar para que ellos sean los indicados de que ellos pueden certificar a las empresas que van a participar en su modelo. ¿Cómo nace esto? Esto no es algo tampoco nuevo que traiga la defensa de los Estados Unidos. Es un tema que ya también se ha tocado, que se ha planeado, que se ha regulado. De hecho, hay un documento que es el documento de la NIS, 800-171, edición especial, revisión 1, en el cual obliga a que todos sus contratistas tengan que cumplir con ciertos controles para asegurar que la información que van a proteger, la información que resulta de los trabajos directamente con ellos, sea protegida de la mejor forma, ¿vale? Entonces, basado en esto, ellos hacen estudios, determinan que la ciberseguridad es un tema que tiene que ser considerado con fuerza, que tiene que ser medido, tiene que ser obligado para esas partes, entonces se crea este modelo, ¿vale? Básicamente, este modelo, lo que busca la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, es que no haya ni un solo proveedor que no demuestre a través de un certificado que realmente cumple con un nivel de madurez. Que ya vamos, que más adelante vamos a estar viendo cómo está construido, cómo está compuesto, de qué me habla, lo que es la certificación del modelo de madurez, como tal. Así nada más quería ver ese intro, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver la introducción del modelo de madurez, vamos a ver una descripción rápida de lo que es este modelo, que si bien es cierto, no es la versión definitiva, ustedes lo pueden descargar, en un rato más mando por chat la liga para que lo puedan tener. Vamos a ver los niveles de madurez de cómo está constituido, son cinco niveles, al final de cuentas un modelo de madurez, lo que me va a permitir básicamente es poder medir y saber dónde me encuentro, ¿no? Este modelo no tiene otro objetivo adicional, sino lo que pretende es demostrar en qué parte del nivel de madurez exigido por el Departamento de Defensa, me encuentro. Vamos a ver cuáles son los dominios y capacidades, vamos a ver que este marco, este modelo, que propone certificar las capacidades que tienen las empresas para salvaguardar la información de los contratos federales y de la información no clasificada, controlada del Departamento de Estados Unidos, de la defensa. Vamos a ver que también existen capacidades que van a ser demostradas a través de prácticas en los dominios que se van a mostrar. Vamos a ver cuáles son las prácticas que maneja este modelo de referencia, que si bien es cierto va a servir como guía también para las empresas que desean certificarse y formar parte o lanzar un RFP, una propuesta de negocio hacia la cadena de suministro para la defensa de los Estados Unidos, tenemos que demostrar los hechos a través de estas prácticas. Y por último, lo que vamos a ver es hacer una conclusión de los temas que vamos a ver el día de hoy. Introducción. Bueno, el robo de propiedad intelectual e información sensible de todos los sectores industriales debido a la actividad cibernética maliciosa no es un tema nuevo, siempre se ha surgido. De hecho, si nos remontamos mucho atrás, este primer hacker o ciberdelincuente que se menciona en la historia aparece en el año 1903 a través de que trataba de entrar a hacer llamadas telefónicas a una central de Estados Unidos a través de un silbato que otorgaban las cajas del Capitán Crunch. De hecho, a ese ciberdelincuente se le conoce como el Capitán Crunch, en el cual él, a través de ese silbato que regalaba como juguete esa cajita, básicamente podía engañar las señales de transmisiones, de las transmisiones de los carriers, ¿no? Y podía entrar y hacer llamadas o presentarse como cierta persona que no era. El Consejo de Asesores Económicos básicamente estima que la actividad cibernética ha costado cientos de miles de millones de dólares, ¿vale? Y esto es en todo Estados Unidos, pero también el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales se estima que el costo total del ciberdelito ronda cerca o más de los 600 mil millones, esto en el año 2017. Y ahora que tiene nuevas formas de atacar, nuevas tecnologías más potentes, nuevos ataques, nuevas estrategias, entonces estas cifras básicamente tienden a aumentar considerablemente. Los actores cibernéticos han apuntado y continúan apuntando al sector de la base industrial y es por eso que la oficina de la Secretaría de Adquisiciones de Estados Unidos en conjunto con personas eruditas en el tema de seguridad, con universidades, con empresas que se dedican de lleno a este tema de protección de la seguridad de la información, han desarrollado este modelo para el cumplimiento de la salvaguarda de la seguridad informática. Actualmente, como lo comenté en un principio, en un inicio de esta presentación, de esta plática que estamos llevando, es el sector de la base industrial de la defensa consta de más de 300 mil empresas que soportan todas las operaciones, todos los procesos de negocio del Departamento de la Defensa. ¿Qué pasa si nosotros perdemos información como empresa? Información valiosa, información de una iniciativa, información de un proyecto, pues básicamente lo que hacemos es darle ventaja competitiva a nuestros adversarios, a nuestras empresas que se dedican a nosotros. Entonces, ellos también ven con esos ojos que perder información, no de parte de ellos, sino de todos sus proveedores, pudiera socavar ventajas técnicas e innovación de Estados Unidos frente a otros países. También esto, si llega a perderse información que es sensible, que es valiosa para el Departamento de la Defensa de Estados Unidos, lo que va a llevar a es que va a incrementar el riesgo para la seguridad nacional. Entonces, pudiera haber que haya estrategias o tácticas tomadas como información que pudieran vulnerar todos los sistemas que puedan llevar o poner en peligro al sistema de Estados Unidos. ¿Sí? Como parte de múltiples líneas de esfuerzos centradas en la seguridad y la resistencia del sector DIP, este modelo de madurez de capacidades de ciberseguridad tiene como objetivo básicamente proteger dos tipos de información. Es la información de contrato federal y la información no clasificada controlada, ¿vale? Pero preguntémonos o vamos a determinar qué es la información del contrato federal. La información del contrato federal es toda aquella información no destinada a su divulgación pública que es proporcionada o generada por el gobierno en virtud de todos los contratos que se llevan a cabo entre proveedor y el Departamento de la Defensa de Estados Unidos. Y la información no clasificada, controlada por sus cifras en inglés, CUI, es toda aquella información que necesita protección a través de mecanismos, controles, leyes, regulaciones, marcos de referencia, normatividades para su protección. ¿Sí? Vamos a describir un poco lo que es el modelo de madurez de seguridad. Para ello vamos a entender un poquito qué es un modelo de madurez de seguridad y antes de saber qué es el modelo vamos a definirlo, ¿vale? un modelo es un patrón, una guía que sirve para cualquier actividad y te lleve al logro de un objetivo en particular. Y definamos qué es ciberseguridad. La ciberseguridad es toda aquella acción a través de mecanismos, controles, leyes, actividades que te llevan que te llevan a proteger los activos de ataques maliciosos llevados a través del ciberespacio. ¿Sí? Entonces, un modelo de madurez es un conjunto de características, atributos, indicadores o patrones que representan la capacidad que tiene una organización, un individuo y la progresión que tiene bajo una disciplina en particular, ¿vale? Por ejemplo, en este caso quiero saber qué tan seguro protejo o qué tanta seguridad tengo y qué capacidad tengo para proteger los activos de información o una información específica, ¿vale? Lo que tengo que hacer es buscar un modelo que me diga cuáles son las mediciones, cuál es la línea base, basado en eso, me dé un conjunto de parámetros, un conjunto de indicadores y basado en ese parámetro de indicadores me determine a través de requisitos o las métricas que me determine saber dónde me encuentro y si quiero en algún momento madurar a través de ese modelo de referencia saber cuál es el punto destino que me está pidiendo como obligación para implementar un conjunto de acciones que me lleven a ese siguiente nivel, ¿sí? La descripción del modelo de madurez proporciona un punto de referencia con el que una organización puede evaluar el nivel actual de capacidad para los procesos que llevan a cabo la mitigación del riesgo y proteger los activos de información, las prácticas que llevan a cabo para proteger los activos y la información solicitada, los métodos y este modelo de madurez también me ayuda a establecer metas y prioridades para una mejora continua, ¿vale? Para medir la progresión básicamente todos los modelos de madurez tienen o suelen tener una escala que por lo regular va de 0 a 5 y en algunos casos tienen algún nombre o algún proceso, ¿vale? En este caso el modelo de madurez de la ciberseguridad que lanzó la oficina de la Secretaría de Adquisiciones y Sustento de Estados Unidos empieza con el nivel más básico que le llamamos realizado pasando por un nivel que es documentado que lo vamos a ver más tarde el siguiente nivel es gestionado revisado y optimizado en el optimizado ya es cuando todos los las formas de protección dentro de una organización se llevan a cabo por todas las personas de manera repetitiva a través de documentos o más bien procesos actividades procedimientos documentadas y todo esto siempre con miras de una mejora continua ¿vale? El modelo de madurez de ciberseguridad consiste en procesos de madurez y mejores prácticas que fueron tomadas de otros marcos esto es también muy cierto existen muchas metodologías en el mercado actual que me pueden ayudar a mí a implementarlo en mi empresa ¿para qué? para medir el nivel de madurez de una organización para medir el nivel de madurez de procesos o la ejecución de procesos para la entrega de gestión de servicios para ver si entrego o diseño arquitecturas empresariales y todas ellas parten de otras buenas prácticas en este caso el modelo de ciberseguridad de la defensa de Estados Unidos también es tomado de otros estándares de otras regulaciones y es apoyado por algunos estándares internacionales como ISO 27000 ¿sí? de hecho si volteamos a ver el documento en el cual te sirve como guía para implementar todo este modelo de ciberseguridad que es el NIS 800-171 revisión 1 edición especial vamos a ver que todas las prácticas que te pide que implementes tu proveedor para la cadena de suministro de ciberseguridad más bien la cadena de suministro para la entrega de bienes productos y servicios que sirven para la entrega y logro de objetivos del departamento de la defensa de Estados Unidos es tomado completamente de todos los controles de ese documento llamado NIS 800 ¿vale? el marco de modelo organiza estos procesos y prácticas en un conjunto de dominios los mapea en cinco niveles y esto me sirve a mí básicamente para empresa que quiero saber cómo entrar a una licitación con el departamento de la defensa o quiero ser parte de los proveedores que dan servicio a la cadena de suministro del departamento de la defensa tengo que ver en dónde tengo que posicionarme qué es lo que me está pidiendo quiero ver cuáles son los cinco niveles que me exige este modelo y aparte este modelo me va a dar como que esa guía completa para que yo la pueda aplicar en mi organización ¿sí? ¿sí? ¿cómo está estructurado el modelo de madurez de ciberseguridad? como tal lo dijimos en la lámina anterior el modelo abarca múltiples dominios para ser exactos son 17 ¿cuáles son esos dominios? pues básicamente me habla de accesos físicos accesos lógicos conciencia auditoría gestión de activos que eso ya lo vamos a ver más adelante y esos dominios se tienen que comprobar y se tienen que llevar para obtener un nivel de madurez a través de procesos y capacidades ¿vale? los procesos en cada dominio va a haber procesos para un dominio dado hay procesos que abarcan un conjunto de los cinco niveles y para las capacidades que van a pertenecer y demostrar la capacidad que tiene una organización para salvaguardar la información va a haber cierto número de capacidades que cumplir y van a ser llevadas a cabo a través de prácticas y para cada práctica hay una o muchas prácticas que abarca un subconjunto de esos cinco niveles ahorita no voy a entrar a detalle de cómo está cada uno de ellos vamos a verlos más adelante cuáles son los dominios específicamente vamos a ver más adelante también cuáles son las capacidades que me está hablando del modelo que tengo que cumplir para demostrar la salvaguarda aquí cabe mencionar que de acuerdo al tipo de proveedor que yo quiera ser dentro de la cadena de suministro del departamento de la defensa de Estados Unidos va a ser requerido el nivel de cumplimiento que tengo que demostrar si no para todas las empresas se les pide el mismo nivel de certificación esto es basado en el tipo de contrato que se vaya que vaya a lanzar la Secretaría de la Defensa va a determinar el tipo de proveedor que pertenece el cual vas a hacer para ellos y qué tipo de información vas a manejar y que tienes que proteger y ellos te van a decir dentro de la licitación que lancen de acuerdo a la participación de los proveedores te va a decir a ti empresa particular debes de demostrarme por el nivel que llevas de almacenamiento generación y proceso de información cierto cumplimiento los niveles de madurez del modelo los vamos a detallar un poco el modelo del CMMC mide la madurez de la ciberseguridad con cinco niveles ¿cuáles son esos cinco niveles? bueno va a estar basado en procesos y prácticas el nivel uno me va a decir que yo tengo procesos que son ad hoc ¿qué significa esto? que son procesos que si bien es cierto no están documentados no son repetibles los llevo a cabo de acuerdo a un expertise que tengo dentro de mi organización de acuerdo a buenas prácticas que he escuchado en el mercado que tengo o estoy haciendo algunos pininos dentro de la organización en temas de seguridad para proteger información pero tengo que demostrar que realmente tengo el cumplimiento de cierto número de prácticas para demostrar que tengo una higiene cibernética ¿vale? cada uno de estos niveles a su vez consta de un conjunto de procesos y prácticas los procesos van desde realizado hasta optimizado y las prácticas van desde higiene básica y avanzado progresivo ¿vale? algo que marca o que nos pide y nos indica el modelo de madurez de ciberseguridad del Departamento de la Defensa de Estados Unidos el CDMMC es que cuando queremos certificarnos nosotros para demostrar que cumplimos con la salvaguarda de la información que ya mencionamos anteriormente tenemos que demostrar cierto número de prácticas que tenemos que tener pero si queremos avanzar en la certificación de niveles todos estos niveles son acumulativos es decir en el nivel 1 son 17 prácticas para obtener el proceso de básico y de higiene básica pero si quiero avanzar al nivel 2 que es documentado y de higiene cibernética intermedia me está diciendo el modelo de certificación que tengo que cumplir esos 17 prácticas que me está mandando como requisito el modelo y adicionalmente tengo que cumplir con los 40 y tantos o 20 y tantos que me exige el siguiente nivel es por ello que se dice que de acuerdo al nivel que te encuentres tienes que demostrar el número de prácticas y si quieres seguir avanzando tienes que ir demostrando que estás cumpliendo en todas las prácticas de los niveles inferiores si realizas prácticas que las veremos más adelante del nivel 4 pero no tengo completas las del nivel 3 y estoy cumpliendo con las 55 del nivel 2 entonces el nivel de certificación que me dará un ente acreditado por la defensa y que me va a certificar el nivel de madurez es el nivel más bajo demostrado con todas las prácticas que yo llevo en cuestión de ciberseguridad cuando nosotros tratamos de obtener o las organizaciones tratan de obtener esa certificación esa organización debe demostrar tanto la institucionalización necesaria de los procesos y la implementación de prácticas y los niveles inferiores para el caso de que una organización demuestre diferentes logros con respecto a la implementación del proceso y la implementación de las prácticas la organización será certificado en los niveles demostrados en el nivel bajo los niveles de madurez tienen como un enfoque medir la capacidad que tienen las empresas proveedoras de servicios para el departamento de la defensa y el nivel uno lo que busca es salvaguardar la información del contrato federal el nivel dos lo que busca es servir como paso de transición en la progresión de madurez para proteger todos toda la información no clasificada controlada que es generada por la relación que existe dentro del proveedor con el departamento de defensa el nivel tres lo que busca es proteger la información no clasificada de manera gestionada esto es decir cuando yo empresa ya tengo los procesos documentados los mecanismos implementados ya son repetibles pero aquí ya empiezo a invertirle más recursos necesarios para que las áreas que tienen contacto con la información o los activos de información que tiene con el contrato sea implementado a través de planes de programas de ejecuciones ¿sí? el nivel cuatro y el nivel cinco lo que busca es que no solamente ya sea gestionado donde ya esté planificado donde ya haya estrategias de protección de los activos de información federal y de la información resultante de los contratos sino también que se haga análisis de riesgos sobre los activos de información que tienen la salvaguarda de la información que le pertenece al departamento de defensa de Estados Unidos o que tiene relación con el contrato del departamento de la defensa de Estados Unidos ¿para qué? para que determine constantemente como lo requiere este modelo de madurez que siempre esté innovando que siempre esté midiendo las nuevas amenazas los nuevos ataques que esté en constante revisión y en constante mira cómo puede ser las nuevos ataques para que yo pueda proteger esta información y el nivel 5 pues básicamente es una mejora continua donde ya tengo un sistema gestionado donde tengo métricas gestionadas donde tengo planes tengo estrategias donde ya le estoy invirtiendo dinero donde ya tengo personal calificado en materia de ciberseguridad donde ya implementé las 171 prácticas que me pide el modelo de madurez y básicamente esté monitoreando auditando a través de las métricas que tengo que implementar revisándolas para que no se mantenga estático la protección de la información que tiene relación con el departamento vamos a hablar un poco de los niveles de madurez el nivel 1 que hablábamos desde que deben de existir procesos en el cual deben de existir ya realizados que significa esto es que la organización ya ejecuta prácticas no formales para la protección de la información son prácticas si bien es cierto no de buenas fuentes tal vez en algunas ocasiones si ya tienen un nivel más de expertiz y tomaron como referencias a lo mejor una norma internacional algún tipo de asesoría con personas para la aplicación de controles y mecanismos todavía no depende de la documentación para decir que ya tenemos los procesos realizados y básicamente las prácticas de higiene cibernética básica que se encuentran en el nivel 1 están enfocadas para la protección básica de la información y estas prácticas son tomadas de la CFR 522-204 que es una regulación que manda el departamento de Estados Unidos básicamente de la Secretaría de la Secretaría de y toma 17 prácticas más bien 15 prácticas que están dentro del documento guía del NIS 800 ¿vale? y me dice ok tu empresa que quieres demostrar un nivel de proceso realizado y de práctica de higiene cibernética de acuerdo al documento guía del modelo de madurez te estoy diciendo que me tienes que demostrar 17 prácticas ¿vale? más adelante vamos a ver cuáles son esas 17 prácticas para demostrar que cumples con este nivel en el nivel 2 los procesos ya empiezan a tener forma ya empiezan a ser repetibles ya empiezan a tener una estructura organizativa o de gestión documental dentro de la organización que si yo Ariel Salazar llego y tomo esa protección esa política puedo dejarla como una gestión de conocimiento como un documento que otra persona que llegue a la organización pueda seguir de manera rápida de manera sencilla de manera clara y va a lograr el mismo resultado de protección de información ¿vale? en este nivel se requiere que se establezcan y se documenten las prácticas y las políticas para orientar la implementación de sus esfuerzos la documentación de las prácticas permite que los individuos puedan realizarlos de manera repetible como ya se los comenté las organizaciones maduran capacidades básicamente documentando procesos y esto realmente pues es nuevo y no es nuevo para nosotros ¿por qué? porque la mayoría de nosotros ya conocemos otros marcos de referencia otros marcos otras normas que me ayudan a documentar esos procesos ¿para qué? como analogía es si yo meto hablando de calidad cierta materia prima 50 veces a través de un proceso documentado ese proceso me va a llevar al resultado de obtener siempre el mismo producto con la misma calidad ¿sí? en este caso las prácticas de higiene cibernética intermedia consiste en un conjunto de los requisitos de seguridad especificados del documento NIS-SP que es la edición especial 800-171 revisión 1 y toma otras prácticas y otros estándares de referencia en el nivel 3 ya hablamos de que debemos demostrar que los procesos que tengo implementados dentro de la organización que quiere demostrar un nivel de salvaguarda de la información que le pertenece al Departamento de la Defensa de Estados Unidos estos procesos se requiere que ya sean gestionados ¿esto qué significa? que la organización establezca y mantenga asigne recursos plan planes donde se demuestre la gestión de las actividades para la práctica y la implementación de los procesos de las políticas de los mecanismos que se requieren para lograr una buena higiene cibernética el nivel 3 básicamente se centra en proteger toda la información resultante de los contratos que son llamados controlados y abarca todos los requisitos de seguridad especificados en el NIS SP 800-171 estos lo vamos a ver también más adelante son 55 si no me equivoco prácticas más que nosotras prácticas si queremos certificar o buscar una certificación en el modelo de madurez para formar parte de la base de la cadena de suministro del Departamento de Defensa tengo que demostrar acumulativamente las prácticas del nivel 1 del nivel 2 y todas las que me marca como guía y como requisito el nivel 3 ¿sí? cuando hablamos de que queremos buscar un nivel de madurez nivel 4 en el cual nombraremos que tiene procesos revisados y que sus prácticas son proactivas significa que requiere que una organización revise y mida estas prácticas que se ejecutan dentro de la organización para determinar su efectividad ¿esto cómo lo logramos? ah bueno implementamos indicadores KPIs que constantemente voy a estar midiendo para verificar que realmente la protección o el mecanismo que elegimos para proteger un activo de información o una información en específico en particular realmente sea protegida de acuerdo al objetivo que plasmé con ese mecanismo de protección ¿vale? en este nivel las organizaciones pueden tomar acciones correctivas cuando sea necesario y necesitan informar a la gerencia del nivel superior del estado de los problemas de forma recurrente ¿vale? las prácticas que conoceremos en el nivel 4 como proactivas básicamente se centran en la protección contra las amenazas persistentes avanzadas ¿qué significa esto? que ya los hackers los servidores delincuentes ya tienen estrategias más diseñadas más elaboradas para lograr su cometido de tratar de buscar una vulnerabilidad en un sistema de información penetrar el sistema hacer daño minimizar o impactar la disponibilidad de un servicio o dependiendo de lo que es lo que busque ese ciberatacante de acuerdo a su cometido ¿vale? estas prácticas estas prácticas son tomadas del NISP SP también que básicamente lo comenté desde un inicio es si volteamos a ver el documento de requisitos para la cuestión de ciberseguridad del NISP tomaron todas las prácticas que se muestran y que piden como requisito que deben de cumplir todos los contratantes que ofrecen un servicio a las agencias gubernamentales de Estados Unidos y lo plasmaron en este modelo ¿vale? Adicionalmente tomaron algunos otros dominios como la gestión de configuración y la gestión de activos y las plasmaron también como prácticas para proteger o hacer más robusto el modelo de ciberseguridad ¿sí? y en el nivel 5 es cuando ya decimos que tengo un proceso optimizado y realmente mis prácticas son avanzadas y son proactivas y aquí lo que maneja el modelo de madurez de ciberseguridad es que lo que busca cuando una empresa trata de certificarse en este nivel es que toda la organización todas las áreas de negocio todas las aplicaciones todos los sistemas que están en un conjunto que pertenecen a un sistema y que colaboran con el departamento de la defensa ejecuten de manera proactiva de manera documentada de manera gestionada todos los mecanismos todas las políticas que se definieron en los niveles anteriores para proteger la información aquí no solo busca que sea nada más el departamento que tiene comunicación directa o el área que tiene relación directa para la entrega de los servicios de los bienes de los insumos con el departamento de la defensa como tal sino que lo vea como un sistema holístico un ente único y ejecuta todas estas prácticas en este caso las 171 prácticas que ya estipula como requisito el modelo de madurez de ciberseguridad y que va a ser bueno más bien te van a pedir como evidencia que las ejecutes y esto no va a ser el departamento de defensa va a ser un ente acreditado por ellos en los cuales te van a evaluar y van a decir si cumples o no las 171 prácticas si bien vimos anteriormente la estructura del modelo de madurez dijimos que la estructura parte de que va a tener dominios va a tener capacidades el modelo consta de 17 dominios la mayoría de estos dominios se originaron básicamente de los estándares de procesamiento de información federales a través de los requisitos plasmados en el documento del NIS SP-800-171 y va a contener dominios como la gestión de activos el tema de recuperación y el tema de conciencia situacional entonces hablando del modelo cuando yo trate de certificar un nivel de madurez lo primero que va a ser el ente certificadores me va a decir ok de acuerdo a la licitación que lanzó el departamento de defensa de Estados Unidos tú dime en qué nivel quieres entrar ok en el nivel 1 ok en el nivel 1 dice que debes de tener control de accesos y debes de tener auditoría y responsabilidad ok entonces el nivel 1 tienes que demostrarme que eres capaz de establecer requisitos de acceso al sistema esto significa que yo tengo un proceso hago prácticas ejecuto algún mecanismo para que las personas que existen dentro de mi organización o mis proveedores que tienen una relación con el servicio que estoy entregando al departamento de defensa tienen o pasan por un mecanismo que te que te obliga a loguearte en un sistema determinado ¿vale? aquí todavía es estamos hablando todavía no como de buenas prácticas estamos diciendo que lo llevamos de manera lo llevamos de manera experimental lo llevamos de manera bien como como lo podemos denominar bueno aquí también lo que me va a decir es que tienes que demostrar que tienes y controlas los accesos al sistema interno ok ¿y cómo lo haces? no sabes que yo tengo una gestión de servicios esa gestión de servicios tienen todos los activos de información a través de de la gestión de configuraciones y con apoyo de recursos humanos me dan el perfil de la persona que va a tener acceso al sistema y basado en eso a través de un Active Directory yo lo doy de alta y le creo un perfil para que nada más entre a los sistemas de parte interna y a su vez también ok quieres pertenecer al nivel 1 tienes que demostrarme que controlas el acceso al sistema remoto ok ¿cuáles son tus operaciones? tus operaciones ya has tengo una VPN tengo una intranet tengo un portal de público donde todos mis proveedores se dan de alta me dejan información ok entonces demuéstrame o dime cuáles son los mecanismos que tú tienes para demostrar que controlas el acceso de manera remota ¿sí? tenemos el dominio de gestión de activos que ya veremos más adelante también esta gestión de activos pertenece o tiene que demostrar en algún nivel de madurez y para ello tienes que demostrar la capacidad de que tu empresa identificas y documentas los activos algo importante algo que hemos visto dentro de las organizaciones a las cuales les implementamos un sistema de gestión es que para poder proteger un activo tenemos que identificar y saber qué es lo que tenemos como buena práctica esta identificación y documentación de activos es nombrarle un propietario para que se haga responsable de los activos y con ello podamos determinar la criticidad porque eso también me lo va a pedir en algún momento el nivel de madurez avanzado que yo esté haciendo prácticas documentadas de análisis de riesgos y por último una vez que identifique y documenté esos activos tengo que mandarle un mantenimiento constante para garantizar que está en estado de idoneidad y en estado de vigencia todos los activos que tienen relación con qué con los activos que guardan protegen generan información del contrato por el cual estás participando ¿sí? Tenemos el tema de auditoría y responsabilidad que básicamente me dice que debo demostrar capacidad para generar todos los requisitos de auditoría y no estamos hablando de que voy a programar una auditoría voy a llamar a auditores internos voy a llamar a una empresa que me ayude y me diga si cumplo con los requisitos que el NIS me está diciendo que fueron atachados y que fueron documentados como obligatorios para certificarlos por el CMMC sino es la capacidad que tiene la organización para poder vigilar de poder de poder monitorear de poderle darle trazabilidad a todas las acciones que realizan los usuarios sobre los sistemas a los cuales están accediendo esto es cuando hablamos de auditoría para el tema de dominio de auditoría y responsabilidad es prender las bitácoras del hoja ¿vale? y que tengamos los registros que tengamos o podamos protegerlos que la información no sea corrompida no sea violada para para proteger o para ocultar algún acceso indebido entonces aquí es cuando el ente certificador me va a decir ok demuéstrame que realmente tienes requisitos de auditoría que llevas a cabo la verificación de esos de los sistemas aplicaciones bases de datos etc videocámaras de todo lo que pertenezca al contrato con el cual estás participando con el departamento de la defensa que proteges esa información de auditoría es decir ok esos esos se ven log nadie los puede borrar solamente el administrador pero el administrador tiene que pasar por una autorización dentro de la organización por un nivel superior por un CISO para que me dé la autorización de un depurado pero no sin antes de tener una copia de seguridad en el cual para algún momento de auditoría demuestre que todos los logs que son guardados se tienen y se pueden acceder para cualquier emergencia o para cualquier actividad solicitada ¿sí? otro dominio que tengo es el de sensibilización de información que ya también lo vamos a estar viendo donde participa este dominio en un nivel de madurez de certificación buscado y básicamente es el de realizar actividades de conciencia sobre seguridad algo que hemos visto también dentro de las organizaciones es que son expertos en seguridad tienen maestrías en temas de ciberataques tienen maestrías en tácticas de generación y patrullaje de la información a través de redes públicas están certificados en su sistema de gestión de seguridad de la información pero nos cuesta un poco el tema de qué el tema cultural ¿vale? ¿por qué? porque muchas veces el tema cultural nos cuesta nos pesa como trabajadores me es más fácil hacerlo ahorita sin que nadie se entere que a llevar y ejecutar cómo está documentado el proceso ¿no? entonces algo que me queda o hace hincapié el modelo de madurez de ciberseguridad es que algo que tienes que demostrar cuando quieras o requieras un nivel si es en el que estás participando es que tienes que demostrar que constantemente estás concientizando a tu personal a tus proveedores de la importancia de la seguridad y de la protección de los activos de información ¿vale? y algo que también es que te va a decir ok ¿qué es lo que ha hecho? pues tengo problemas programas de capacitación y concientización a todo mi personal que se lleva por lo menos dos veces al año en cuestiones de temas de ciberataques en cuestiones de seguridad de la información en cuestiones de seguridad empresarial ok y aquí está este programa y aquí están las calendarizaciones los grupos que pertenecen quiénes lo van a tomar y quiénes o cuál es el tema que se va a dar ok entonces si estás cumpliendo ¿no? otro otro dominio que me pide que tengo que cumplir si es que busco el nivel más alto o en alguno en particular es verificar dentro del modelo de madurez si no tengo que demostrar la capacidad que tengo para gestionar la configuración ¿vale? esto que significa es yo tengo activos de información y para determinar un activo un impacto que pudiera tener un incidente de seguridad debo de saber cuál es la relación que tiene con los demás componentes para saber así por dónde pudiera afectarme el daño hecho por un ataque cibernético debo demostrar que constantemente llevo o realizo las configuraciones y todo esto está ligado con una gestión de cambios que si bien es cierto no lo lleva el tema de ciberseguridad sino lo lleva más el tema de qué de gestión de servicios o el tema de cambio organizacional otro dominio que te dice que debes de cumplir si eres o quieres pertenecer a la parte de la cadena de suministro es que tienes que tener prácticas en la identificación y la autenticación ¿vale? básicamente esto es tener un proceso tener mecanismos políticas en los cuales determines cómo se otorgan los accesos a entidades autenticadas aquí podemos decir que a lo mejor nosotros protegemos a través de un Active Directory y para que las contraseñas no sean utilizadas por personas se necesita el tema de una cuenta mancomunada en el cual necesito de otra autorización para poder tener acceso a algo que tú me dijiste que sí tengo derecho ¿sí? tengo respuesta a incidentes que es un dominio que tengo que demostrar la capacidad yo como empresa en el cual tengo que demostrar a través de prácticas que tengo la suficiente capacidad para planificar la respuesta a incidentes para detectar e informar eventos desarrollar e implementar una respuesta a un incidente declarado realizar revisiones posteriores al incidente y básicamente que pueda probar la respuesta a los incidentes ¿sí? aquí si nosotros volteáramos a ver qué es lo que me está pidiendo como requisito este dominio volteo a ver el documento del NIS 800 171 vamos a ver que está mapeado completamente al tema de ISO 20000 al tema de los controles de respuesta a incidentes o gestión de incidentes de seguridad tengo que tener o demostrar capacidad también para gestionar el mantenimiento ¿vale? ¿qué es gestionar el mantenimiento? es yo para para garantizar que mis sistemas están protegidos que están disponibles que la información es íntegra que es accesible yo debo de garantizar que los equipos están en el mejor estado óptimo para ello tengo que planificar o generar un programa en el cual tengo que ver de acuerdo a la gestión de configuraciones cuáles son los elementos que tienen relación y pudieran impactar por ejemplo ok tengo un servidor que guarda y procesa la información de todas las estrategias para la generación de barcos y buques de la defensa de Estados Unidos ok ese ese servidor se encuentra en un site que se encuentra alojado no sé dónde ok para garantizarme que la información siempre va a estar disponible para garantizar que la información no va a ser corrompida durante una transacción entonces le diste mantenimiento a los UPS le diste mantenimiento y aplicación de los parches a tu sistema operativo le diste mantenimiento al sistema de ventilación le diste mantenimiento al tema de qué de detección de incendios entonces todo esto también nos van a estar pidiendo qué es lo que nos van a pedir todavía no está declarado dentro del el tema del modelo de madurez definido todavía lo están revisando y esto quién lo va a decir y quién es lo que te va quién es quien te lo va a pedir pues básicamente el ente que está acreditado para certificar un nivel en específico ¿vale? a estos entes no lo he comentado a estos entes se le va a conocer como C3PO y a su vez estos entes C3PO lo que van a hacer es que todo su personal que va a hacer las evaluaciones y las acreditaciones de un nivel determinado para una organización también tienen que recibir un programa de capacitación y verificación de conocimientos por parte de la defensa o de quien lo determine para garantizar que ellos son las personas y las únicas entes que pueden realizar esa valoración a cada una de las empresas algo que queda como adicional es actualmente no hay ningún una empresa que todavía que haya sido certificada existe un proceso dentro del portal de la Secretaría de la Defensa del Departamento de Defensa o de la Oficina de Adquisiciones en el cual te dice ok el proceso para certificar una empresa que quiere ser la certificadora de los niveles del modelo de madurez tiene que cumplir ciertos requisitos y entre uno de ellos que es importante es que tiene que el dueño de la empresa que quiere certificar los niveles tiene que tener nacionalidad estadounidense ¿vale? de ahí te dice ok tienes que tener ciertos perfiles tienes que pagar cierta cantidad y eso todavía lo están valorando y tienes que cumplir con ciertos acreditaciones de conocimientos ok y también existe un PAD de certificación o un PAD o un camino en el cual las personas que van a fungir las actividades o los roles de certificación a las empresas también tienen que tomar un se tienen que registrar en un portal tienen que tomar las evaluaciones la capacitación y tienen que demostrar que obtuvieron los conocimientos necesarios para poder evaluar a cada una de las empresas y cada uno de esos costos más bien cada uno de esos niveles tiene un costo ¿vale? que también lo están determinando si es sin fines de lucro o si lo van a cobrar para las partes certificadoras ¿vale? lo que sí es cierto y lo que se ha visto es que si tu empresa quiere certificarte en un nivel cada nivel tiene un costo ¿vale? eso también lo pueden validar posteriormente si me dicen o me preguntan oye ¿sabes qué? yo no quiero participar quiero que me sirva como referencia para saber cómo puedo proteger la información dentro de mi organización y me sirva como un marco de referencia también se puede hacer ¿vale? no es un no es un modelo que aplique completamente a toda la cadena de suministro de el Departamento de Defensa de Estados Unidos sino puede ser adaptado y adoptado como guía o como material de referencia ¿sí? muy bien chicos vamos a la mitad voy a hacer un pequeño break le voy a dar paso a mi compañero Jorge Botello sí muchas gracias Ariel muy buenas tardes a todos mi nombre es Jorge Botello Lugo soy asesor comercial de Global Links esperando que está haciendo de agrado la sesión el tema denominado modelo de madurez de ciberseguridad en donde Ariel nos está compartiendo obviamente todos sus conocimientos y experiencia aprovecho el momento para comentarles que Global Links seguimos comprometidos con el desarrollo profesional de la comunidad Global DTI aprovechamos también aprovechemos también más bien la promoción que tenemos ahora Global Contigo con el 30% de descuento en los cursos que van a ver a continuación y obviamente necesitamos que aparte en su lugar con un 20% de anticipo esta promoción va a ser válida hasta el 2 de octubre por lo que necesitamos que antes del 2 de octubre nos apoyen con ese 20% es importante señalar que Global Links cuenta con más de 120 cursos en todo lo que es estándares de TI y marcos de referencia por otro lado como sabemos estamos todos con la parte del home office y el COVID-19 lo cual ha incrementado el riesgo de ciberseguridad y esto obliga a reforzar la seguridad de información en las empresas por lo que aprovecho para invitarlos a nuestros próximos cursos obviamente estoy contemplando cursos que empiezan en octubre que es la parte de Certify Incident Handle que es el 7 de octubre en una modalidad entre semana todos nuestros cursos son de 8 de la mañana a 6 de la tarde pero este curso empieza el 7 de octubre luego vienen dos combos un combo de ciberseguridad que es toda una semana que inicia el 2 de noviembre también entre semana obviamente el combo DevOps Week que también inicia el 7 de noviembre y este es sabatino que significa obviamente van a ser 5 sábados a partir del 7 de noviembre después de este curso tenemos el de Certified Secure Programmer que abarca bueno son dos temas el programa NET o Java este ese inicia el 7 de noviembre también en modalidad sabatina el combo IT Security Risk and Continuity que también es el mismo 7 de noviembre también en modalidad sabatino por otro lado tenemos todo lo que es el ISO 27 que he visto muchas preguntas acerca de esto ISO 27 032 Cyber Security Professional que inicia el 9 de noviembre este es entre semana el la certificación de SISUM que es Certified Information Security Management que inicia el 10 de noviembre este curso es importante señalar es un curso para nivel gerenciales también tenemos el ISO 27 032 Lead Cyber Security Management el 23 de noviembre también en modalidad entre semana y por último el curso de Certified Ethical Hacker versión 10 que iniciará el 23 de noviembre entre semana este no sé regresamos los mando con Marlene nos va nos está apoyando aquí Marlene coordinadora de educacional Marlene por favor muchas gracias Jorge en este vamos a pasar a la sección de preguntas tenemos unas cuantas preguntas para ti Ariel que han estado haciendo los participantes claro bien la primera pregunta es de Adriana Cruz nos dice ¿este modelo de madurez aplica para América Latina también? este modelo de madurez aplica para todas las empresas que son parte de la cadena de suministros de la defensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos o todos los proveedores que son parte de la entrega del servicio final hacia el Departamento de Defensa de Estados Unidos si quieres certificarte sin embargo este modelo de madurez si lo quieres tomar como guía lo pudieras implementar muy bien gracias Ariel nos pregunta también Miguel Aguilar ¿se puede aplicar el ISO-IEG 27.032 para las empresas? de hecho el ISO-IEG 27.000 es un un estándar de la de la familia de ISO 27.000 que si está relacionado con todos los requisitos de ciberseguridad para proteger los activos informáticos básicamente si se puede implementar no tiene relación directamente con este modelo sin embargo pudiera si quisiera participar en un nivel de certificación para demostrar que puedo participar en un RFP del gobierno de los Estados Unidos en este caso el Departamento de Defensa es pudiera tomar los requisitos y a lo mejor algún tipo de control que se pueda pegar y implementarlo para demostrar que estamos fungiendo con la protección de la salvaguarda siempre y cuando esté alineado con los 171 requisitos de prácticas que te pide este modelo y que está alineado con el NIS 800-171 Perfecto nos pregunta también José Marín Hernández ¿es correcto pensar que con las bases de ISO 27001 en su anexo A y tener referencia los requisitos de ciberseguridad en ISO 27032 ¿se puede cumplir con el modelo de madurez de NIST? Aquí de hecho si tú ves el documento del NIS 800-171 hay una sección donde mapea cada uno de los controles requeridos contra los controles del anexo A y te dice y obviamente si tú te vas a la guía ISO 27002 que es la guía de controles tú pudieras tomar como referencia las guías de implementación para lograr la aplicación de controles y mecanismos que te está pidiendo el NIS 800 que a su vez lo subieron hacia un modelo certificable ¿vale? y básicamente aquí cabe aclarar un poquito es el NIS 800 apareció antes el NIS 800-171 era o viene una especificación de las cláusulas de los contratos o de la regulación de contratos con el tema de la defensa para proteger los activos federales en manos de terceros te dice que estos controles son tomados completamente del 800 y a su vez son apoyados por 27 mil no sé si queda clara la respuesta o me hice bolas muchas gracias Ariel por último tenemos la pregunta de Rosa Isela Rodríguez quiere saber quién acredita la certificación de CMMC quien acredita en este momento todavía el modelo no está liberado a estas alturas todavía se estaba manejando si era la versión definitiva todavía no definían si se iban a cobrar los acreditadores todavía no hay una empresa o muchas empresas publicadas en un marketplace digámoslo así en una tienda que va a estar disponible para que tú puedas elegir a uno de esos entes que ya fue acreditado para poder certificar algún nivel requerido muy bien Ariel pues de momento son todas las preguntas que tenemos yo creo que con esas nos quedamos podemos continuar gracias si muy bien entonces nos quedamos que la estructura de mi modelo parte de que tiene 17 dominios si es correcto estos dominios cumplen alguna funcionalidad en específico para proteger alguna área de los activos de información o desde un punto de vista de una área los activos de información vale ya hablamos de la gestión de accesos de la parte de incidentes de seguridad del tema de mantenimiento ya hablamos de la gestión de la configuración identificación y autenticación auditoría y responsabilidad el tema de concientización y sensibilización otro dominio que tengo que tomar y validar si es que me aplica a mi organización que quiere certificarse es el dominio de protección de medios este tomando como referencia una de las preguntas anteriores que es el anexo el control del dominio 8 que es la gestión de activos te dice que lo que tienes que hacer es identificar y marcar los medios etiquetarlos para poderlos clasificar para saber la importancia de ellos para identificar a su propietario y basado en eso identificar cómo puedes proteger estos activos cuando salen de las instalaciones cuando los vas a reutilizar cuando están en desuso etc ¿vale? debemos de demostrar bajo este dominio que se protegen y se controlan los medios es decir también debo demostrar que existe un sitio seguro cuando saco la información o cinta de que contiene la información y la llevo a una bóveda segura que los los contratos impresos son salvaguardados bajo llave en una bóveda especial que nadie tiene acceso que fueron clasificados y que son protegidos que la información y los documentos y las carpetas contenidas en los sistemas también tienen un etiquetado y que basado en ese etiquetado bajo una clasificación van a ser protegidos contra su acceso ¿sí? también me habla de que a este dominio debo desinfectar los medios ¿qué significa desinfectar los medios? es si yo tengo un activo de información que procesa o genera información como un disco duro como un servidor etcétera o algo que lo procesa o que lo consume es y lo voy a ocupar para otro servicio para otro fin lo que tengo que hacer es buscar una forma segura un método seguro por ejemplo un proceso de borrado seguro que me garantice que el sistema aun cuando es restaurado con un sistema operativo y alguien trata de recuperar esa información esa información no es accesible ¿no? esto es aunado con otros controles compensatorios como la parte de la información encriptada en la cual también me va a ayudar ok no se alcanzó a sanitizar o no se alcanzó a destruir la información ¿por qué? porque tuvo una falla el dispositivo este disco pasa no pasa triturador porque no tengo un medio o un procedimiento documentado no tengo ese mecanismo para hacerlo pero ¿qué crees? la información aunque traten de recuperarla no pueden desencriptarla porque necesitan ¿qué? las llaves para desencriptar y ver el contenido legible ¿vale? también tengo que demostrar en el dominio de protección de medios que protejo los medios durante el transporte esto es necesito por alguna razón llevarme una laptop que contiene información del proyecto de los bienes tangibles que pertenecen al proyecto con el cual estoy participando dentro del departamento de la defensa de Estados Unidos o con mi proveedor porque soy un proveedor que es un proveedor del proveedor del departamento de defensa y también me tiene que pedir que tengo que proteger o buscar un método un mecanismo para que cuando salga esa laptop ese servidor ese disco duro hay alguna forma de que viaje segura y ese medio no se vea comprometido para robo de información para chantaje para sobornos para violación para la parte del tema de integridad de la información ¿sí? Otro dominio que maneja y que te pide el CMMC que debes de cumplir tú si es que tienes un nivel solicitado ese de seguridad del personal en esto básicamente es tu empresa tienes y tienes y garantizas y tienes la evidencia de que examinas a las personas antes de entrar a trabajar basado en esa examinación que le hiciste a través de preguntas de antecedentes no penales de cartas de buenas de recomendación de currículum vital de las cartas personales verificas que esa persona no haya sido corrido por algún tipo de violación o un incidente de seguridad que puso en peligro la estabilidad de un proyecto la conclusión de un proyecto la continuidad del negocio porque esto te ayuda ¿a qué? básicamente a proteger la información desde ataques a través de medios informáticos desde adentro ¿sí? también debes de proteger en este dominio básicamente toda la información no clasificada controlada de los contratos a través de mecanismos de las acciones que pudieran derivarse en los comportamientos del personal que está transportando o que está manejando o manipulando esta información ¿esto cómo lo logramos? a través de la gestión de accesos a través de la clasificación etiquetada de la información a través de la revisión de antecedentes a través de los mecanismos que se siguen después de un despido de un personal como tal es decir una persona que es corrida dentro de la organización lo que se tiene que buscar es un mecanismo para que la información que tenía en su máquina sea llevada de forma rápida y de manera inmediata a un centro autorizado dentro de la organización un procedimiento un mecanismo que haga un copiado de la información de acuerdo a su rol o su perfil y de acuerdo a las actividades que realizaba y posteriormente se destruya o se borre de manera a través de los métodos de borrado seguro que existen y que a ese personal en automático se le comunica personal para que le quiten el acceso físico a las instalaciones y adicionalmente para que no tenga acceso a ningún sistema de información de manera que remota ni de manera interna ¿sí? y si se dan cuenta es un conjunto o una correlación de controles que debemos estar cumpliendo de acuerdo a la capacidad demostrada para obtener un nivel dentro de la certificación ¿sí? también tengo que tener ¿qué? recuperación un dominio de recuperación ¿qué significa esto? es si yo por alguna razón tengo un ciberataque es decir ¿qué pasó con el WannaCry? en el WannaCry en el 2017 la gente bueno esto fue más a personas también afectó a industria a organizaciones que lo que hizo fue que amanecieron con su disco encriptado ¿no? o de repente se conectaron a internet y les apareció el mensaje de que para poder ver tu información desencriptada tienes que depositar 300 criptomonedas a tal cuenta si no la información va a ser borrada de tu sistema o de tu de tu disco entonces para protegernos eso lo que está buscando el Departamento de Defensa es que si tú tienes información que le pertenece y que es generada por los contratos o por las actividades que están asociadas con los contratos es debes de garantizar que si tienes una pérdida del servicio tienes la capacidad suficiente de ir a un lugar donde tú llames como lo llames de obtener esa copia de seguridad montarla y restaurar con un mínimo con un mínimo objetivo de pérdida de información y de tiempo ¿vale? en este también este dominio lo que tienes que buscar cuando buscas una parte de certificación es que debes de gestionar la continuidad de la seguridad de la información se te caen los servicios se te caen los mecanismos los protocolos porque cuando hablamos de mecanismos o métodos o formas de protección de salvaguardar la información estamos hablando de hardware de software políticas procesos personas conocimiento y todo eso debe de estar disponible cuando tienes un incidente de seguridad disruptivo ¿para qué? para garantizar que si hubo un daño porque se te explotó o se vulneró una amenaza una amenaza vulneró un sistema más bien de la forma correcta debes de garantizar que eso tienes la protección para mitigar ese riesgo y para que ese riesgo no siga expandiéndose ¿sí? y esto aparte con esto obviamente si lo veo de esta forma que tengo continuidad de seguridad de la información tengo que voltear a ver qué es lo que me pide en los otros requisitos para ver si me está pidiendo que debo de tener una identificación de continuidad de negocio ¿vale? debo de tener una capacidad para evaluar el riesgo para identificarlo debo de gestionar el riesgo obviamente aquí esta metodología no me da el método como tal te dice que debes de cumplir debes de demostrar que tienes un proceso formal un procedimiento como que es seguible porque este de hecho es un nivel de certificación 4 y esto lo puedes tomar como referencia mapeado de control ¿hacia dónde? hacia un 27005 ¿no? que ya te da la pauta te da las guías te da el camino que debes de recorrer te da una metodología que debes de seguir ¿para qué? para implementar si esto no es contradictorio al tema de que ellos te están dando un análisis de riesgo como metodología única que debes de seguir tenemos el dominio de evaluación de seguridad en el cual tienes que demostrar capacidad de empresa de desarrollar y administrar un plan de seguridad de los sistemas de definir y administrar los controles que se van a implementar en el cual tienes que ya imponer planes de quién cómo cuándo y qué recursos necesitas para poder implementar los controles darle seguimiento operarlos y a su vez también tienes que estar evaluando toda la parte de revisiones de código de seguridad ¿vale? esto es para evitar el acceso a códigos no deseados otro dominio que vamos a ver es el que marca el modelo de certificación es el de conciencia situacional en el cual básicamente vamos a estar implementando de manera proactiva de manera recurrente de manera activa a través de herramientas si existen amenazas que pudieran vulnerar un sistema y llevar a cabo una penetración en el cual se comprometa un activo de información o la información que pudiera llevar o mermar la continuidad del proyecto del servicio o de algo que tú estés entregando ¿sí? ahora aparece un tema que me pareció interesante que es el de patrullaje cibernético algo que se dio con las amenazas o con los últimos ciberataques es de que se conoció se determinó que ahora los ataques cibernéticos aprenden ¿qué significa esto? que cuando tú buscas o lanzas un escaneo de vulnerabilidades para ver dónde estás expuesto cuando lanzas un tipo de antimal o de antivirus lo que hacen estos códigos maliciosos es que se desactivan para que no sean identificados ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer es generar un constante monitoreo para ver y verificar que no estamos expuestos a esas amenazas y esto viene aunado ¿con qué? con la gestión de riesgos ¿vale? en la gestión de riesgos también identifico cuáles son las amenazas en las cuales yo empresa me encuentro inmerso ¿sí? y cuáles son sus agentes de amenaza que pudieran materializar básicamente la penetración cibernética aprovechando toda la tecnología de las redes de comunicaciones de la relación de toda la información publicada por los equipos de telecomunicaciones ¿sí? tenemos el dominio de protección a los sistemas y comunicaciones que define los requisitos de seguridad que requieres para todos los sistemas que vas a implementar y cuáles son los protocolos y requisitos de seguridad de comunicación que necesitas para implementar como infraestructura que va a guardar y soportar y operar todas las actividades que estás realizando para la entrega del servicio hacia el departamento ¿sí? y por último si no me equivoco tenemos el de integridad del sistema de información que es identificar y gestionar las fallas del sistema de información identificamos contenido malicioso básicamente si lo viéramos de esta forma aplicamos la instalación de antivirus para identificar código no malicioso o centros de análisis de vulnerabilidades de manera remota como los endpoint pudiéramos estar cubriendo lo que es esta capacidad ¿vale? debemos implementar protecciones contra protecciones de correo electrónico avanzadas como para protegernos ¿de qué? del famoso phishing del famoso ¿qué? ingeniería social ¿no? en el cual a través del uso de las redes sociales a través de la computadora lo que hacen es que suplantan identidades te ponen una página muy similar en el que te dicen que es una página acreditada con los mismos logos mismos colores mismo todo lo único que cambia y nunca lo vemos es que tiene una r una coma un punto un uno no sé y caemos para entregar datos personales ¿vale? y eso también cuando hablamos también del tema de correo electrónico lo que hacemos es que muchas veces en nuestras organizaciones no tenemos cómo protegernos de correos no deseados ¿no? del spam en el cual te dan un correo que es algo que parece muy importante algo que pertenece tal vez al proyecto algo de una entidad que tú crees que es segura que hiciste un sitio de confianza le das un clic y qué es lo que hace que abre todas las puertas para que ellos ya tengan acceso ¿no? o te bloquean dependiendo de la naturaleza de lo que lleve como contenido el correo y debemos implementar algunos mecanismos como FortiMail que me dé la protección de los correos y aparte de eso controles compensatorios como el tema de qué concientización ¿vale? es importante estarles mencionando a todo el personal que no abran correos que no conozcan que no abran correos que no tengan que ver con cuestiones laborales que no abran correos personales etc etc ya lo habíamos mencionado al inicio el modelo del CMMC mide no solo la madurez del proceso sino también la implementación de las prácticas ¿vale? entonces como lo comentamos el modelo consta de 171 prácticas que van a ser asignadas bueno van a ser acumulativas en los 5 niveles ¿vale? si yo quiero demostrar un nivel básico de protección de higiene básica lo único que tengo que demostrar es que sigo 17 prácticas que me está pidiendo como requisito el modelo de certificación de madurez de ciberseguridad ¿vale? pero si quiero obtener una práctica de higiene de ciberseguridad intermedia para obtener el nivel 2 debo demostrar que implemento o aplico 55 prácticas que tengo documentados todas esas prácticas y aparte las 17 prácticas también las estoy llevando que me está pidiendo el nivel 1 para el nivel 3 para certificarme yo empresa necesito de 130 prácticas hablamos de 58 prácticas nuevas que no conocía yo en el nivel 2 y adicionalmente las 55 prácticas que están dentro del nivel 2 y del nivel perdón las 72 prácticas que están dentro del nivel 2 y que están dentro del nivel 1 ¿vale? y así sucesivamente para obtener un nivel 4 para ser proactivo debo de acumular 156 prácticas sí o sí 130 prácticas que traía acumuladas del nivel 3 más 26 prácticas que son nuevas para un nivel 4 y aparte todos estos procesos ya tienen que ser ¿qué? basados en la gestión del riesgo y para alcanzar el nivel más alto que todavía por ahí se manejaba que no estaba definido es tener prácticas avanzadas progresivas acumulando las 156 prácticas que manejábamos básicamente del nivel 4 más 15 prácticas para este nivel ¿va? ¿de dónde vienen todas estas prácticas y dónde son tomadas este modelo? ya lo habíamos dicho no fueron generadas por como tal por un experto un grupo de expertos dentro de la oficina de la Secretaría de Adquisiciones y sustento de Estados Unidos lo que hicieron es trabajan como un sistema único como un ente único del gobierno te dice ya tengo prácticas o buenas prácticas que son requisitos contractuales que deben de cumplir todas las empresas que participan en colaboración con el gobierno tómalas y aplícalas la diferencia entre el NIS y esto es que el NIS te decía que era un bonito deseo que todas las empresas tenían que hacerlo pero todas las empresas decían que si lo hacían entonces por eso también surge este modelo de madurez ¿por qué? porque ahora sí tiene que haber un ente externo que valide antes de que tú promuevas una propuesta para participar como proveedor dentro de la cadena para entregar un servicio en específico lo que va a hacer es ok dice que quieres participar en este proyecto ok este proyecto maneja esta información porque la clasificó ya las buenas prácticas que maneja el gobierno de Estados Unidos y basado en esto te dice que tu empresa requieres un nivel 1 ok para el nivel 1 necesitas 17 prácticas ¿vale? necesitas 15 prácticas perdón que fueron tomadas básicamente del NIS entonces vete a la fuente para que veas por dónde te van a preguntar no esperes a que el asesor te diga qué necesitas qué me tienes que demostrar tú ser proactivo desde antes empiézalas a implementar porque sabemos también de buena fuente la mayoría de los que nos dedicamos a la parte de seguridad que implementar mecanismos conlleva mucho tiempo mucho esfuerzo ¿vale? entonces si quiero participar entonces ya tengo que estar viendo este documento de NIS SP800 que me va a ayudar a que a lograr un objetivo particular y esto qué significa también yo empresa podría ser que no participe en el nivel máximo de certificación que es el 5 pudiera ser que yo soy para ellos nada más un proveedor de materia prima en el cual entrega información que sí guarda información que no tiene que ser divulgada y comunicada a la comunidad pública y en el cual sí me debes de garantizar que sí exiges buenas prácticas de protección ok entonces tú por el tipo de empresa que eres vas a alcanzar como máximo siempre el nivel uno ¿vale? pero si eres a lo mejor una empresa estratégica que se considera como empresa extendida del gobierno de Estados Unidos que te dice que sin ellos no entregan el armamento o no generan estrategia para operaciones de bases militares o ETC o para la parte de armamentos entonces te dicen ok tú generas información que es sensitiva y clasificada como ultra confidencial para eso necesito tu empresa que sí te certifiques en el nivel 5 ok para eso necesitas esas 171 prácticas esas 171 prácticas las vas a para que las tomes como guía tienes que tomarlas del NIS SP800 del NIS 800 171 borrador B y de algún otro marco que todavía no es publicado ¿vale? y aquí algo que también hacen hincapié es bajo este modelo si es que quieren pertenecer obvio a la parte de entrega de servicios del Departamento de Defensa de Estados Unidos es que si yo empresa necesito de muchos proveedores de uno o muchos proveedores para entregarte tu producto tu bien tu servicio esos proveedores que están abajo que son mis aliados que tú no los ves también tienen que demostrar que están cumpliendo con el nivel de madurez solicitado ¿vale? a lo mejor presentas una carta y ellos te dicen que nada más manejan una pequeña información en específico va a ser evaluada por la oficina de adquisiciones y sustento del Departamento de Defensa y te va a decir que tu proveedor que te va a ayudar a entregar tu bien y servicio al departamento él nada más debe de cubrir un nivel inferior ¿vale? y eso es como lo han manejado las fuentes básicamente de donde se tomaron es del NIS del borrador del NIS 871 el Departamento de Defensa de Estados Unidos y de las partes interesadas de la base de suministros de la defensa ¿vale? bueno resumiendo esta tabla me dice que de las prácticas que tomaron de el documento de regulación federal de contratos 52.204 guión 21 básicamente son 15 que estas a su vez fueron tomadas del documento NIS SP 800 171 R1 que este NIS básicamente es el encargado de generar todos los requisitos gubernamentales básicamente para un dominio específico y este en particular para el Departamento de la Defensa de Estados Unidos y particularmente para el tema de ciberseguridad estas 171 prácticas fueron tomadas de diferentes fuentes básicamente estas la mayoría de estas prácticas fueron tomadas del NIS 171 versión 1 edición especial y del borrador 171 y algunas otras prácticas fueron tomadas basadas en expertices de las partes interesadas que ayudan al Departamento de Defensa de Estados Unidos de la base industrial de la defensa también que son parte de la cadena de suministro en los cuales aportaron ideas y dijeron que basados en estas prácticas ayudan a proteger los activos de información ¿vale? ¿cómo están distribuidas esas prácticas basados en esos dominios? nos dice que control de accesos va a participar en los cinco niveles es decir voy a tener alguna práctica de las 171 que se mencionan en ese modelo de madurez de ciberseguridad en el nivel 1 van a tener algunas prácticas que ya van a estar documentadas que van a ayudar a gestionar los accesos voy a tener prácticas en el nivel 3 de control de acceso que me van a ayudar a que a ser ya gestionados en los cuales ya tengo que invertirle más planeación más estrategia en el nivel 4 y en el nivel 5 gestión de activos solamente va a pertenecer o va a participar para certificar niveles de nivel 4 y nivel 5 la auditoría y responsabilidad esas prácticas que se mencionaron o que se van a se muestran dentro del modelo de madurez van a pertenecer al nivel 2 te van a decir oye demuéstrame que tienes registro y proteges los activos de informe las bitácoras de tus activos de información de tus sistemas de tus aplicaciones ok demuéstrame el nivel 3 para una certificación que planeas la gestión de los de la protección de los registros de las bitácoras para llevar a auditorías vale también te dice que vas a hacer monitoreo vas a hacer basado en esos análisis de riesgos y después vas a hacer que progresivo y vas a estar en mejora contigo cada una de ellas aquí se muestran cómo van a participar cada uno de sus dominios en cada uno de los niveles y este es el último documento que estaba publicado todavía tienen podría ser que existan cambios y que te agreguen algunas capacidades adicionales que metan algunas prácticas o que quiten algunas prácticas de hecho como comentario adicional este modelo de madurez que fue la versión 1.6 ahí en agosto del 2019 si no me equivoco nació con 35 prácticas vale y ha tenido un incremento considerable en el cual yo creo que están a prueba de error y verificar que te hacen falta más mecanismos para proteger estos activos que pertenecen al gobierno vale no sé si tengamos alguna duda esperemos que no que todo haya sido claro no voy a entrar a detalle y para poder aquí como resumen para poder verificar en dónde quiero participar y qué nivel de cumplimiento me está dando puedo tomar como base como guía esta tabla para determinar qué dominios necesito cubrir y demostrar a través de evidencias para que el ente certificador me evalúe las tantas prácticas que me dijo cada uno de los niveles vale resumiendo y como 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 detalle no no muestro todos de hecho también si me lo permiten la presentación que se les va a mandar les mando la liga para que puedan descargar este modelo ahí viene completo todas las prácticas que te muestra cada uno de los dominios que debes de seguir y en donde pertenece cada práctica de su dominio vale por ejemplo en el nivel uno me decía que tenía que cubrir que la parte de gestión de accesos vale la gestión de accesos o controlar los accesos me dice que debo de cubrir con cuatro prácticas primero limitar el acceso a la información a usuarios autorizados debo de tener procesos que actúen en nombre de usuarios o más bien debo de protegerlos contra procesos o personas que pungen o tienen algún tipo de interés sobre acceso al sistema de información debo de limitar el acceso al sistema de información a los tipos de transacciones y funciones debo de verificar y controlar y limitar las conexiones al uso de sistemas externos debo de controlar la información que es publicada o procesada ¿cómo lo hago? bueno hay muchos mecanismos puedo tomar la 2702 que tiene las guías de implementación del anexo A del 2701 y que me diga cómo puedo proteger y qué mecanismos y si requiero una política donde necesito un mecanismo que me ayude a controlar y cumplir con este control ¿vale? para el nivel 2 debo de cumplir los cuatro de arriba y adicionalmente todos los controles de abajo proporcionar avisos de privacidad limitar el uso de dispositivos de almacenamiento portátiles en sistemas externos es decir que no todas las redes deben de ser accedibles o no deben de ser accedibles o accesibles por el personal que no tiene autorización y que no tiene una identificación a los sistemas de la organización que está cumpliendo un propósito en específico debo de a lo mejor meter ahí una segregación de redes en los cuales genero bilans para invitados y para la parte interna de la organización debo de emplear un principio de privilegio mínimo y eso es una buena recomendación que te dice que todas las personas que entran y que van a utilizar un sistema deben iniciar con el principio de que necesitan lo mínimo para ver es decir el principio tal vez nada más de lectura a información básica basado en eso a través de autorizaciones a través de un proceso formal que haya un mecanismo donde quede documentado que hubo una solicitud y una aprobación de acuerdo a su perfil para darle el acceso y donde se especifica por cuánto tiempo y sobre qué aplicaciones va a tener o sistemas va a tener acceso ¿vale? y en general estas son algunas prácticas que muestran el modelo de madurez de certificación de ciberseguridad para el control de accesos ¿vale? y cada una de ellas acumulativos va incrementando el nivel de complejidad para proteger en cuestiones de controles de accesos contra personas no autorizadas sistemas no autorizados ¿vale? pongo otro ejemplo la gestión de activos en la gestión de activos y se dieron cuenta ese dominio no participaba en los cinco niveles solamente participaba en dos que es el nivel tres que es el de procesos proactivos si no me equivoco y seguridad avanzada de higiene avanzada ¿vale? en el nivel cuatro el nivel tres es el que es gestionado y el nivel cuatro que es ya que es progresivo ¿no? el nivel cuatro debe desemplear una capacidad para descubrir identificar sistemas con atributos específicos por ejemplo nivel de firmware tipo aquí podría utilizar una herramienta que me ayude a controlar y gestionar todos sus activos como una CMDB ¿no? en el cual a través de un proveedor con su mecanismo a través de preguntas a la red en el cual a través de un ICMP o una comunidad CNMP lo que hace es un descubrimiento y me trae información específica y a lo mejor ya con cuentas específicas me trae información más detallada como el tipo de firmware como el tipo de sistema operativo el tipo de proveedor para saber y garantizar que en algún momento esta gestión de activos va a tener una relación con el dominio ¿de qué? de mantenimiento ¿ok? para garantizar que sistemas están en conformidad completamente siempre y van a estar disponibles para su uso general conclusión básicamente el modelo de ciberseguridad contiene cinco procesos que están divididos y deben de ser implementados y demostrados sus niveles a través de 171 prácticas los procesos de madurez se deben de institucionalizar para que se lleven a cabo para que se documenten para que se ejecuten para que sean repetibles para que sean progresivos y para que tengan un monitoreo y acciones o cursos de acción a través de KPI y logren una mejora continua después tenemos las prácticas del CMM proporcionan una gama de medidas de mitigación a través de niveles empezando con una protección de nivel 1 llegando a un nivel 5 como máximo y es un programa básicamente este modelo de madurez de circunstancia de ciberseguridad que verifica que la empresa que dice que está cumpliendo con las prácticas las esté haciendo sí no es todo lo que tengo como presentación y como plática el día de hoy vamos a darse de pero no lo van a bien Ariel tenemos la pregunta de Abraham Martínez no se escucha bien Ariel ¿me escuchas? sí claro ya aquí estamos perdón muy bien tenemos la pregunta de Abraham Martínez nos pregunta ¿de qué depende y quién define la integración de los controles en la división de dominios? quién define es un grupo de especialistas en el NIS que es una que es un un ente gubernamental que contiene un grupo de expertos de ciberseguridad que basado en buenas prácticas de otras normas en conjunto todos ellos y con otros interesados como universidades ellos definen cuáles son las prácticas que se tienen que introducir ok perfecto nos pregunta también María Calva ¿cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las organizaciones al implementar un modelo de madurez y en qué periodo de tiempo se logra este objetivo? ¿cuáles son los principales obstáculos? ahí bueno lo podría a mi parecer y a mi punto de vista es primero bien tenemos algunos flores con el micrófono de Ariel que son los obstáculos principales que pudieras tener para implementar un conjunto de buenas prácticas no te escuchamos Ariel si puedes revisar tu micro por favor perdón retomando la pregunta de que cuáles son los obstáculos principales que tienen las organizaciones y cuál es el tiempo que se necesita para llegar a un nivel de madurez aquí es muy subjetivo el tema el primer tema o el que yo veo desde mi punto de vista y que hemos encontrado en las organizaciones o en la mayoría de las organizaciones que hemos tratado de implementar un sistema de gestión es que no existe como que un tema cultural por parte de las organizaciones para que se implementen buenas prácticas de seguridad de la información la otra es el apoyo de la alta dirección muchas veces por cuestiones de que todavía trabajamos en silos y no vemos como el tema de las áreas de TI como el área de seguridad como tan sólidas o que aporten tanto valor a las organizaciones y cuánto tiempo te termina aquí pudiera contestarte a lo mejor con una una respuesta un poco ambigua es decir eso depende mucho de cada organización depende de qué de las capacidades de las habilidades de qué tanto qué tanto estás comprometida con la puesta en marcha de las prácticas o buenas prácticas de seguridad qué tanto apoyo tienes en cuestiones de recursos de habilidades o las partes que conocen cómo implementar esas buenas prácticas y si tu empresa tiene la solvencia económica para poder implementar mecanismos que te lleven a cabo a un nivel de madurez muy bien Arian muchas gracias tenemos también la pregunta de Isabel Alba existe algún instrumento que le ayude a una empresa a medir el nivel de cumplimiento del CMMC existe un instrumento aquí lo que comentábamos en un inicio es actualmente se tiene un programa de buscar empresas estadounidenses que lo que hacen es capacitarlos instruirlos documentarlos para que ellos tengan todo el checklist necesario para que puedan certificar a las empresas que quieren pertenecer en un nivel dentro de la cadena de suministro del departamento de defensa todavía no es todavía no hay una sola empresa que haya sido acreditada todavía no hay una empresa que haya sido registrada y esto va a ser a través de un portal como un grupo de empresas como si fuera una tienda que te puede dar ese servicio para que te ayude a ti a asesorarte y a lograr la certificación excelente nos pregunta también José María Hernández si todos los controles son obligatorios ya que algunos controles podrían no cumplirse como la comprobación de antecedentes en muchas empresas es considerado como discriminación o depende de la legislación aplicable de hecho depende de la legislación aplicable aquí algo que estamos viendo es que este modelo lo estamos viendo sobre el gobierno de Estados Unidos aquí algo que nos dice y nos hace hincapié es que todas las prácticas tienen que ser aplicadas obviamente tal vez no demuestres que tienes un tema de revisión de antecedentes no penales pero si investigaste a tu personal lo evaluaste hiciste entrevistas te mandaron CVs te mandaron cartas de recomendación que al final de cuentas eso demuestra que estás viendo con qué personal estás trabajando ok muy bien también Liliana Ibarra entiendo que aunque no está liberado y suponiendo que yo me quisiera certificar en qué momento puedo saber en qué nivel aplico o si sería hasta que tenga contacto con un ente certificador para que la audite aquí esa es una buena pregunta de hecho algo y cómo lo van a manejar o cómo dicen que lo van a manejar es yo empresa necesito un servicio necesito que o yo empresa quiero certificarme qué nivel puedo alcanzar o cómo determino la respuesta es aquí depende mucho del proyecto en el cual yo quiera pertenecer entonces decía aquí para poder determinar en qué nivel puedo certificarme no lo determino yo no lo determina la el ente certificador o acreditado que puede certificar a las organizaciones el departamento de la defensa de acuerdo al proyecto que te está invitando y en el cual tú estás participando ellos te van a decir en qué nivel tienes que certificarte para postular un RFP y para que te tomen en cuenta basado en esa acreditación muy bien Ariel pues muchas gracias con eso terminamos la sección de las preguntas y respuestas vamos a pasar ahora con nuestro compañero Jorge para que nos dé una información importante gracias pues muy buenas tardes muchas gracias gracias Marlene Ariel muchas gracias muy interesante el tema denominado madurez perdón modelo de la madurez de ciberseguridad a nombre de a nombre de Global Links quiero agradecer mucho a todos los asistentes su participación y extenderla también muy especial a todos los asistentes de Latinoamérica y de España por favor consideren la promoción es importante Global Contigo con el 30% de descuento y aparte en su lugar con un 20% y anticipo esta promoción es válida hasta el 2 de octubre en los cursos que ya les habíamos señalado es importante también mencionar antes de cerrar la sesión que nuestro siguiente masterclass denominado DevOps y DevOps Sec Operations como habilitadores de la transformación digital será el próximo jueves 29 de octubre durará 3 horas el horario sería igual empezando a las 16 horas y también tendrá un valor de algunas PDUs todavía no está definido y la inscripción puede ser a través de nuestra página que es www.globalinks.com.mx pues sin más por el momento les quiero agradecer a todos muchas gracias por su asistencia y esperemos que haya sido de su agrado y que sea muy útil para este tema muchas gracias muy buena tarde hasta luego ¡Gracias!